Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Red Punisher, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana J, Carlos González, Nachi Kaellum, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, así como a Fernando Quirós por ser el donador top de esta última semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Carajo, por la maldita sea. ¿Dónde están? No los veo. Oye, ¿podrías apartar tu mirada de las partes de mi novia? Por un par de minutos. No te culpo, pero estamos en un gran lío. ¿De casualidad no tendrán algunos pantalones? Sí, vaqueros, shorts, lo que sea. Solamente rápido, por favor. Veo a uno que parece que estuvo a punto de... tener cosas con un árbol. Buda nos enseña a amar toda forma de vida sin discriminar. Acariciar todo, todo lo que esté a nuestro alrededor. El alma se esparce. Los deseos del alma, el dolor es algo natural y bello. Lo malo es... Bueno, lo malo es... malo. La felicidad de la mente es... el orgasmo. Vamos, eres libre de también prestar tu amor. Oigan. Carne fresca. Gracias. Estoy bien. No es mi estilo, pero es mucho mejor que ir por ahí sin nada. El turista nos dicen que está contentos de ayudar. Que siempre son felices de ser buenos samaritanos, pero... ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo es que... esta dama llegó con... ellos... así... perdiendo sus pantalones y... Mira, fuimos atacados por unos monjes pervertidos. Él me ve con incredulidad. Se empieza a reír y me dice que es en serio. Que necesita saberlo si es que va a seguir ayudándonos. ¡Ah, carajo! ¡Velo por ti mismo! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Ustedes también deberían de salir de aquí! ¡En serio! El turista parece algo desconcertado. La verdad es que me hubiera podido... encantar el hecho de advertirle o quedarme junto con ellos. Pero esto... Esto va más allá de lo que podemos manejar. Nos dicen que seguramente a lo lejos... estábamos drogados. Y que no sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Pobres almas. Tal vez hubiera sido mejor no haberlos involucrado. Pero al final... los monjes iban a poder echarles la mano encima. Tenemos que contar lo que está pasando. ¿Hay policías por aquí? ¿Siquiera sabemos lo que está pasando? Es como una especie de histeria religiosa masiva. Es como si hubieran... no sé... chupado caramelos de cienuro. ¡Ah, joder! ¿Ya viste eso? Vamos. Llévate este espíritu. Llévate a la otra vez. Llévate la vida para que él sea uno de nuevo. Cody. Cody, amigo. ¿Dónde estás? En el pueblo. Ya te lo había dicho. Dime dónde exactamente. Tenemos que salir de aquí. Algo raro está pasando con los monjes. Están... atacando a la gente. No es broma, Cody. Carajo, ¿de nuevo estuvieron fumando esa cosa? Tenemos que irnos. Dejamos nuestras cosas en el cementerio. Pasaportes, dinero, todo. Ok, ya escucha. Tengo que colgar. Deja de joderme, por favor. Vayan por sus cosas y los llamo en diez minutos, ¿de acuerdo? Ah, carajo, me colgó. Llámalo de nuevo. Busón de voz, maldita sea, Cody. ¿Qué diablos estás haciendo? La dueña del café me pregunta que si hay algún problema. Mis amigos son tontos, pero estarán bien. Me decías que tu hija dibuja manga. Ella me responde que me lo puede contar ella misma. Emiko. Me la presenta. Hola, ¿qué tal, Emiko? Cody? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vamos a hacer? El pueblo no es tan grande. Lo encontraremos y nos iremos en el primer tren que haya para salir de esta ciudad. ¿Qué están haciendo? Creo que eso sí es normal aquí. Solo ignóralos, ¿quieres? ¿En serio que no me lo puedo creer? Malditos monjes ninja, ¿en serio? Mamá, por favor, déjanos. Es un amigo de América. No te preocupes. Mamá. No sé. No sé si quiero contártelo ahora. Dame, por favor, un poco de espacio. Él no hizo nada. ¿De acuerdo? No lo mires, ¿de acuerdo? No te va a gustar. No, está bien. El dibujo es fantástico. Mejor que nada que te haya visto antes. Pero... Pero qué demonios. Nunca había visto manga. Sí, es... Demasiado extremo. No todo el manga es ojos grandes y... Pechos. Ya lo sé. He visto Akira y Death Note. Esto va más allá. Es manga japonés underground. Siempre ha habido artistas japoneses trabajando en esto. Pasando los límites. Goranjos se va a publicar en una nueva revista llamada... Baka Yaro. Goranjos, ¿eh? Buen título. ¿Qué significa, Baka Yaro? Gilipollas, imbécil. Como quieras. Así que estás dibujando un cómic... Algo subido de tono llamado Goranjos... Para una revista llamada Imbécil. Lo sabe tu madre. No lo ha visto. Ni lo hará. No lo voy a publicar con mi nombre. Y ya sé que no estás de acuerdo, pero no me interesa. No necesito tu aprobación. Ya. Entiendo. Sé por qué estás haciendo esto. Sé lo que ha pasado. Lo sé todo. Si sabes lo que pasó, sabrás por qué tuve que irme. Deberías haberte quedado. Haber ido a la policía. No. Si iba a la policía, todo el mundo se habría enterado. Mis padres. Podrías haberme lo dicho a mí, ¿sabes? ¿Cómo te enteraste? Vi las fotos y el video. Lo siento, estaban por ahí. ¿Por ahí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿En serio quieres saberlo? Solamente hay que poner en Goku... Estudiante asiática amateur. Stop de visitas. Apágalo, no quiero ver. Más de 140 mil visitas, todo el mundo lo ha visto. Esos chicos... Me enviaron fotos y el video. Dijeron que si no decían nada, no se los enviarían a mis padres. Absurdo. Estarían admitiendo un crimen. Pero mira, ¿acaso parece un crimen? No lucho con ellos. No importa. Lo que parezcas, sé que tú no... Claro que importa. Si mi madre ve eso, se volverá loca. Mi padre aún peor. Eso les haría muchísimo daño. Pero a ti ya te lo está haciendo. Yo puedo soportarlo. Así es como lo soportas. Estas mujeres son como una especie de caníbales. Gorangels. Son demonios justicieros. Castigan a los hombres que abusan de mujeres. Los capturan y los torturan. Esto es solo un cómic. Los que hicieron esto en la vida real, se fueron sin más. Podrían haberlo hecho de nuevo. Esto no es asunto tuyo. En mi colo. Por favor. No me toques. Lo lamento. No lo dejaré pasar. Esos bastardos tendrán que asumir las consecuencias. No sé quiénes. No sé quiénes son y recuerdo su aspecto. Pero hay caras en las fotos. Están photoshopeadas, excepto la mía. No. No el tipo que grabó. Él cometió un error clásico. No tuvo en cuenta los espejos. Pero no sé quién es. Yo sí lo sé. Oiga, ¿ha visto a esta persona? ¿Qué pasa, niño? ¿Te puedo ayudar? Sí, rubio americano. ¿Lo has visto? Todos los americanos parecen lo mismo. Pedazos de mierda sin ningún tipo de talento. Tal vez esté aquí. Gracias. Oye. ¿Te gusta el arte? Tradición japonesa. Pintado a mano. Todo trabajo mío. Sí, sí, claro. Tal vez luego. Oiga, perdone. Buscamos a alguien. Estamos buscando a nuestro amigo. Es urgente y... Bastante importante. ¿Qué a quiénes somos? Bueno, somos turistas. Nada más que eso. Oiga, tranquila. No queremos que nos dé la aprobación para que nos sirva algo de su estúpida cafetería. Solamente estamos buscando a este tipo. Algo me hela la sangre. Me dice que los turistas no son bienvenidos, pero... También solamente se les puede dar paso a ellos si es que son amigos de Emiko. ¿Emiko? ¿Acaso conoce usted a Emiko cuando... ¿Quién es Emiko? Justo cuando todas las cosas estaban volviéndose peor, todavía pueden empeorar más. Bien. ¡Neestas por ser mi herida!